¡Muchas gracias! 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 El mar Los Lópezos Carlos, los Lópezos Los Lópezos Los Lópezos ¿Y cómo suena? ¡Batejé! Algún tiempo atrás Sin rumbo, sin más Un hombre encontró el rastro del amor en un sueño Las piedras del camino le dieron la clave La muerte no termina con todo Dos cosas distintas, los sueños y el destino al final Ya se marchó, no volverá Un buen guerrero no vuelve la pista atrás Ya se marchó, no volverá Bajando el río, soñando con cruzar el mar Música Oye, colombiano Beto Rocas te presenta al Grupo Los Bellos Música 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 El que representa las estrellas del éxito Arturo Ortiz, sabor sabor Música 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 Y para la famosa Lixi, entrada, las estrellas del éxito Música 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 Y échale, don Julio, el Mickey, en Brooklyn, Nueva York Música 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 Con el sabor, con el sabor, desde Nueva York Tú eres mi pasión, entre mi corazón Eres más que un sueño, eres hermosa mi amor Nunca me dejes, en mi vida sin ti, no vía razón Tú, no eres mi mundo, siempre estoy pensando en ti Tú eres mi vida, la razón de no existir Por ti dejo todo, por estar a tu lado, a tu lado Amor, quiero tenerte en mis brazos Y juntos llegar al cielo Si alguna vez te pague, te pido perdón En todo mi amor Tú, alegras mi vida Tú, mi sueño es tu realidad No sé qué me pasa, solo sé que te amo No quiero perderte Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintín Y esta es la exclusiva más De Melvin Sevilla Es perco, hasta Brooklyn, Nueva York Y esta es la exclusiva más Y esta es la exclusiva más Y esta es la exclusiva más Y ahí va, para Arturo Ortiz, el príncipe El que representa a las estrellas del éxito Oye, nada más que cumplió Quintana Quintana Y si quieres Y esto es para que lo baile Yariza e Iván Bruno Y esto es para que lo baile Y esto es para que lo baile Y esto es para que lo baile La princesa María, la que representa a las estrellas del éxito La princesa María, la que representa a las estrellas del éxito La escala, México En mis noches más oscuras, yo sueño una historia de amor De amor y de dolor, que se clavan en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo, pues admito cometí el error Un estúpido error, me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia, perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia, perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Solo quiero que tú Solo quiero que tú Y es mi vida Ilumines mi camino Porque al final de esta historia Tú serás, tú serás, tú serás, tú serás El estilo Logres y voz Del grupo Chilina En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clavan en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Que alumbre mi noche oscura ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué pasó? Go to the sun Oasis Studio ¡Cumbia! Y esta es la banda teno de Beto y Juan Así Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Lanzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena La orquesta sonrera Mírame, escúchame, óyeme Acaríciame, bésame, siénteme Entrégate, cómame, ámame Que soy tu amor Y tú eres mi amor Háblame y murmúrame al oído Dime que eres para mí Yo te diré con mil besos Yo te diré con mil besos Que eres mi amor Y yo soy tu amor Sube al cielo De mi mano, ven Llénate de mi color Ahora sí Nada existe en un momento así Eres mi amor Y yo soy tu amor Olvídate, descansa y relájate Siente que estás junto a mí Fue el momento de locura Pues fuiste mía Y yo fui tuyo Fue el momento más sublime Yo te amaré Yo te amaré mucho más Somos la misma persona Eres mi amor Y yo soy tu amor Sube al cielo De mi mano, ven Llénate de mi color Si Nada existe en un momento así Eres mi amor Y yo soy tu amor La nueva orquesta soltera Y este es el estilo y el sabor Bruto Quintana Quintana Música 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 Oye nada más que cumbión Grupo Quintana Música 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 Póngale sabor Música 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 Pío, 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 canta conmigo, sacudiendo muy contento mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo, bailando nunca, nunca nos ganarás Baila, 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 baila mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 baila mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos El sabor impresionante, el grupo Hip Hop Ven y baila esta cumbia bonita, ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra, pío, 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 te cantará Pío, 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 canta conmigo, sacudido muy contento mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo, bailando nunca nunca nos ganará Baila, 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 baila mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 baila mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 baila mujer bonita Hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita Hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 baila mujer bonita Hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita Hasta que se acaben tus zapatos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!